...mejor conocida como... ¡Ruby González! ¡Ale, dale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Javi, muy buenas noches! ¡Buenas noches, Rui! ¿Qué crees? ¿Vengo bien apretadita? ¡Ahhh! ¡Apretadita, guay! ¡Apretadita! Yo le caí, le di en cintón, me puse muy poquita tela. Oiga, este, ¿le damos tiempo si necesita cambiarse? No, así estoy perfecta. A ver, el neurosis, préstale el pan. ¡Alta, blanca! Préstale el pan, por favor. Me va a quedar volando, Chavis. ¿De verdad? Digo, ¿se siente usted incómoda? No, 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 así me veo bien bonita como quiera. ¿Cómo se ve? ¡Bien bonita! ¡Soñadora! ¿Así la quieren? ¡Sí! ¡Apretadita! ¿Cómo que Ricardo? ¡Qué sensual! ¡Giselle Sampaio! ¡Qué gusto verla! ¿Anda muy Rogelia también usted? ¿Anda muy Rogelia? ¡Ay, sí! También la semana pasada, ¿se acuerda? Sí, ¿por qué el rojo? Porque yo siento que impongo mucho con el rojo. ¡Ay! ¡Qué fuerza, mi amiga! ¡Qué fuerza, qué fuerza! Uno transmite porque con el rojo es fuerza, liderazgo. ¡Qué pasión! Entonces, todas las mujeres cuando nos vestimos de rojo, como que nos sentimos más potentes, sexuales, sexys. Decía mi abuela, en paz descanse, déjame ver si me acuerdo, porque hace tantos años decía, sobre los colores, pero los colores de nuestra bandera, decía algo así, a ver si me acuerdo. Y mi mamá que me está viendo seguramente va a decir, ¡ay, sí es cierto! Decía, verde la esperanza amada, blanca la inocente vida, colorada enrojecida, es la llama del amor, del patriótico ardor, en que el niño mexicano debe tomar en su mano el pabellón tricolor. ¡Wow! ¡Chavana para presidente! ¡Chavana para presidente! ¡Y ya me ponen en los billetes de 500! ¡Eso, mi tío Gamboín! ¡Sí! Que no le sorprenda que me vaya la grande. ¿Cuál grande? A la silla, a la silla. ¡Eso, mi tío Gamboín! Oiga, Rubí, ¿cuál es su color preferido? El rojo y el negro. ¿El rojo y el negro? Así es. ¿El rojo para qué le gusta? El rojo para atuendos sexys y el negro me gusta para la noche. ¿Para la noche? Sí. ¿A usted qué colores? ¿El rojo le apasiona? El rojo, el azul rey y el fiucha. ¿Y el fiucha? Sí. Vamos ahora con... El rosa. ¡Carel! Rosa y negro. ¿Pero qué rosa? ¿Pálido? ¿Cómo dice? ¿O rosa celeste? Rosa palo. Rosa palo. Rosa, rosa, rosa palo. Sí. Está bonito ese color, el rosa palo. Un rosón así, chido. Es que a veces los colores tienen que ver con la personalidad, señor Chavana, también. ¿Qué rosa me dijo? ¿Qué rosa?